¿Y usted cómo se siente con el servicio Google desde la pandemia para acá? Ah, no, no, chacho, para mí, a veces mi esposo y yo nos vamos para allá, para el envase. ¿Para el envase? Nos coge a las 8 de la noche. ¿Y para el casino? Ajá. ¡Ajá! Y mi esposo, mi esposo y yo a las veces salimos a las 8 de allí. Le pregunto, ¿cómo usted se siente con el servicio, los carros, los choferes? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Cuál es su nombre? María Caraballo. María Caraballo. Y ella vive en exigencia, en Luis Lloren Torres. Estamos llegando ya a Luis Lloren Torres. Cuando era este festivo, los asaltaban. Los asaltaban, eso es verdad. Me encantó, yo desde el principio tengo tarjeta, yo no pago el festivo, porque creo que a ustedes también le van a brindar, a los policías también, pero a ustedes también, que son choferes, que a veces trabajan durante la noche y no saben a quién le montan en el carro. O sea que yo le he hecho las bendiciones y que sigan adelante, que sigan adelante, así mismo es. Gracias, María. Estoy agradecida del servicio de Luis Lloren Torres. Gracias, María.